Música Durante la última década, América Latina ha registrado importantes avances en la reducción de la pobreza y progresos en la reducción de la desigualdad. Pero a pesar de ser una región considerada de ingresos medios, América Latina enfrenta grandes desafíos y vulnerabilidades en materia de desarrollo sustentable. Los participantes del evento fueron consultados sobre ¿Qué capacidad de incidencia tiene América Latina en la definición de la Agenda Global de Desarrollo y cuál podría ser su aporte? Yo creo que América Latina ganó peso en el sistema internacional en estos últimos años. Yo creo que se ha hecho muy presente en todo lo que tiene que ver con los objetivos de sostenibilidad para incorporarlos a la Agenda de Desarrollo y se percibe su influencia en los debates que existen en los foros internacionales de Naciones Unidas. Pero además de esta aportación, América Latina tiene otra gran aportación que hacer y es que es una región compuesta por lo que podríamos llamar la clase media mundial. Es decir, los países que no son ni muy pobres, pero tampoco son muy ricos. En donde los problemas tienen peculiaridades, son muy específicos de este tipo de países y donde los países mismos necesitan apoyo internacional pero también la comunidad internacional necesita de su implicación más activa para resolver los problemas globales. Tenemos el desafío de rescatar los aprendizajes que la Agenda de Desarrollo en América Latina genera que son, sí, mucho más ricos que en otras regiones por la capacidad de aglutinamiento de los diferentes países sobre problemas comunes pero que a veces no tenemos la capacidad de transmitirlo hacia otras regiones. Ahí tenemos un desafío de poder transferir los aprendizajes de la cooperación en nuestra región hacia espacios y regiones del mundo que creo que podría ser muy productivo el aporte que América Latina le puede dar. Bueno, el rol que debemos cumplir creo que lo tenemos claro en el sentido que queremos incidir realmente en la agenda. Obviamente tenemos que unificar esfuerzos, alinearnos en políticas comunes, de interés común de manera que podamos tener una influencia real, de lo contrario no vamos a tener el peso que deseamos. Yo creo que cada vez más América Latina tiene una capacidad de influencia sobre todo porque son países de renta media, países de renta media alta, la mayor parte y que están considerados países emergentes y que están influyendo en muchos mecanismos. Por ejemplo, en la agenda ambiental la posición regional ha sido importante. La negociación actual de la Agenda de Desarrollo Sustentable que sucederá a los Objetivos de Desarrollo del Milenio a partir de 2015 presenta una oportunidad para que América Latina incida con sus desafíos y necesidades como región así como el rol que ésta puede aportar a la consecución de los objetivos que se tracen a través de la cooperación sur-sur. La capacidad de incidencia yo creo que, bueno, obviamente va a crecer a medida que todos los países podamos coincidir en posiciones y negociamos en forma conjunta. Parece que en la agenda que se viene, digamos, del post-2015 hay un espacio para eso y una oportunidad real. La América Latina tiene posibilidades de desarrollo y no solamente de influir en la definición de la agenda sino en explorar nuevas opciones, nuevas oportunidades que mostrar al resto del mundo. Creo que nos falta tomar conciencia de esa posibilidad para poder realizarla en un futuro cercano pero aún estamos un poco lejos. La visión hacia cuáles son las necesidades en este nuevo Subjetivo de Desarrollo Sustentable seguramente muchos de los que son las particularidades de América Latina tienen muy desigual que ha avanzado mucho pero que demuestran los hechos que crecimiento económico sin equidad no significa desarrollo y el crecimiento económico con equidad, con redistribución de riqueza, con modificación de las vulnerabilidades estructurales es el verdadero desafío que tiene no solo el continente sino el aporte a esos Objetivos de Desarrollo Sustentable. Bueno, yo creo que América Latina es un espacio en el que se han desarrollado los Objetivos de Desarrollo del Milenio durante 15 años y que han tenido éxito. Es decir, la región hoy es distinta a lo que era hace 15 años. Hoy la región ha avanzado, ha conseguido gran parte de sus objetivos y por lo tanto, por una parte, podemos presentar unos resultados en la región y por otra parte, una nueva realidad que tenemos que enfocar en esos países de renta media que han crecido económicamente pero que siguen teniendo necesidades desde el punto de vista social de desarrollo más equitativo, de justicia más equilibrada de un desarrollo con equidad. Por lo tanto, es el escenario en donde podemos evaluar cómo han funcionado los ODM y el escenario en donde podemos proyectarnos qué tipo de agenda vamos a tener en el futuro en el que el tema económico, el tema de los índices macroeconómicos no es el único objetivo o no es, digamos, de alguna manera el único indicador para medir cómo tenemos que hacer la cooperación en el futuro.